Sexta edición de Ghecho Foto, una iniciativa que nace y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ghecho, en tanto se ha erigido sin duda ya en una de las propuestas culturales más interesantes y atractivas del verano Ghecho Estarra que se prolonga prácticamente hasta septiembre. A mi entender, Ghecho Foto constituye, junto con los consagrados festivales de blues, jazz y folk, la propuesta cultural que mejor traslada la apuesta de Ghecho por su versión más cosmopolita, por su apertura al mundo y a sus nuevas tendencias artísticas expresadas, en este caso, a través de la fotografía. Ghecho Foto no es, por tanto, solo arte, no es una exposición más. Ghecho Foto se transforma en el espejo de las corrientes artísticas más vanguardistas y este es un municipio que quiere y tiene, por tanto, vocación de situarse en la vanguardia. Este próximo fin de agosto y todo septiembre, Ghecho se transformará de nuevo en ese gran museo al aire libre que llenará de luz y de color los rincones más sorprendentes de nuestro pueblo.